Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por haber venido a los medios de comunicación. En primer lugar, desde el Gobierno Regional lo que queremos es felicitar al nuevo alcalde, a José Miguel Manzanares, desearle todos los éxitos del mundo, porque los éxitos suyos serán los de este pueblo de Abarán y los de la región de Murcia. También dar las gracias al anterior alcalde, Jesús Molina, por el trabajo que ha hecho al frente de la alcaldía estos años. Hemos visitado hoy, bueno, he visitado junto con el alcalde esta residencia de personas mayores, donde tenemos plazas concertadas y donde las personas están muy bien atendidas, que es lo que desde el Gobierno Regional queremos. Nosotros estamos destinando más de un millón y medio de euros al municipio de Abarán para las personas más vulnerables, las personas mayores, personas con discapacidad y a través también de otras personas vulnerables en los servicios sociales. Vamos a seguir manteniendo esa colaboración que tenemos con los servicios sociales municipales, con el Ayuntamiento. Además, Abarán es uno de los primeros municipios con el que firmamos ese convenio para ayuda a domicilio, para que las personas con dependencia que quieran estar en su casa puedan seguir estándolo, que nos parece algo maravilloso, pero también al mismo tiempo poder ofrecer el servicio de residencia, que se ofrece en esta magnífica residencia muy bien gestionada, muy bien dirigida por la directora, por Elisa, y desde luego el centro de día que también tenemos aquí, donde las personas vienen durante el día y pueden ir a dormir a sus casas. Nosotros lo que queremos del Gobierno Regional es que las personas dependientes, las personas más vulnerables, estén bien atendidas, que aquellos que necesitan una prestación de un servicio lo tengan en el menor tiempo posible. Vamos a seguir trabajando, somos la segunda comunidad autónoma de España con menor lista de espera en dependencia y ahora mismo estamos rozando los 34.000 personas dependientes atendidas en la región, tanto con prestaciones como con servicios. Desde el Gobierno Regional es lo que queremos, que una persona que necesita una prestación o un servicio lo tenga y lo tenga en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la señora consejera Violante Tomás que haya hecho esta visita a nuestro pueblo y en particular a la residencia. Y la visita me ha parecido muy agradable y hemos comentado a ver si podía haber la posibilidad de ampliación de plazas. Y en un principio tendremos que tener otra reunión para ver las solicitudes que podamos llegar a cabo en esta residencia. Gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.